Hey que tal yo soy Percifer y vamos a reaccionar a Banda Carnaval como no adorarla Vamos a ver que tal es esto Buen video Videazo y la calidad de la música es que arranques un rey Es el lugar donde están cantando que es, está como que enterrado pero que es mire Como si a, como también como si es una iglesia parece no Usted me ha vuelto loco, me ha hecho sonreír de una pantalla También me ha enseñado todo lo bonito, lo bonito que es quererla en la distancia Usted salvó mi vida, le juro que no se como pagarle Me hace sentir vivo, me quedo clarito Que la vida es usted en todas partes Como no queriendo, poquito a poquito Te fuiste metiendo, hasta el infinito No me veo con nadie, una vida andada Si no es con usted, la verdad, no quiero nada Como no queriendo Si no es con usted, la verdad, no quiero nada Como no queriendo Si no es con usted, la verdad, no quiero nada Pero toda la parte, estoy haciendo ganas Tiene ese aire, no? Tiene ese aire, no? Tiene ese aire No podía encontrarla Me cambió la vida Desde su llegada Como no adorarla Oye, que loco, no? Esa iglesia que está afuera, como que todo es tierra Como que la tierra se comió la iglesia, no? Como la tierra evoluciona y hace que... Pero fuera de todo quedó como un adorno bonito, la verdad que sí Esa también es una canción mexicana Ajá Nos vemos Julio Te fuiste metiendo, hasta el infinito No me veo con nadie, una vida andada Si no es con usted, la verdad, no quiero nada Como no queriendo Sin prisa y con calma Llego a ser mi todo La dueña de mi alma Ahora caigo en cuenta Que valió la pena Lo que la espere Con que usted me quiera No sé dónde estaba No podía encontrarla Me cambió la vida Desde su llegada Como no adorarla Como no adorarla Ay, qué bonita canción, me gustó Qué linda Sí, 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 está chévere De repente en eso se ha inspirado también esta canción La canción que hablábamos Pero estaba muy, muy, muy buena la canción Me gustó el video también criminal ¿Para qué? Bonita Como no adorarla De van de carnaval Debe ser un clásico también Así que nada, gente, espero que se hayan divertido Ya saben, yo soy Percifer Y... Escuchen nuestras canciones en YouTube, estamos matando Bien Bien Y...